El día viernes nos dimos con la mala noticia de que la minera Anabí había sido su campamento tomado e incendiado por las comunidades vecinas, incendiado. Y además tenemos la información de que otra unidad minera Anama de la misma empresa ha sido tomada por la población comunera. Estamos con Fernando Valdés Nolasco, que es gerente general de la minera Anabí, precisamente, y con Víctor Góvitz Colchado, que es presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que emitió un comunicado muy preocupado por esta circunstancia publicado el día de ayer. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, en el caso de Anabí, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Bueno, los mineros, bueno, según la Defensoría del Pueblo, los informes que hacen, dice que esta empresa se encuentra en fase de exploración, pero según varios actores, probablemente según los comuneros, estaría realizando actividades correspondientes a la fase de explotación, generando impactos ambientales y sociales, como la contaminación del río Colchaca, por relaves, etc. Y que, del mismo modo, se señala que existe incumplimiento de compromisos asumidos por la empresa con las comunidades de influencia directa. Eso está en el informe de septiembre de la Defensoría del Pueblo. Bueno, vaga la aclaración. Utunza es el proyecto de... no es una mina aún, es un proyecto que está en construcción. O sea, nosotros no producimos relave, es un proceso de elixiviación. Está en proceso de construcción. Y lo que pasa es que aún tenemos muy buenas relaciones con las comunidades. Entonces, lo que nos ha extrañado es la toma... Pero, perdón, no hay ninguna tarea de explotación. Aún no. Aún estamos en etapa de... Porque ellos están diciendo que hay contaminación. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no se ajusta a la verdad. Es un proyecto que está en construcción. Estábamos a punto, justamente, de poner ya casi en la etapa final para poner en operación, en producción, la unidad. Aclarando también el tema, nosotros no producimos relaves, porque relaves viene de un proceso de flotación. Nosotros producimos un proceso de elixiviación y nosotros no producimos relaves. Entonces, por ahí hay un tema que hay que revisar las declaraciones sobre lo que dice la Defensoría del Pueblo. Bueno, ellos toman lo que dicen los comuneros. Bueno, es discutible el tema. Pero el tema principal es que el día 9, el día 8, se acercan los comuneros, desalojan violentamente a todo el personal con hondas. A hondazos los sacan, agreden a muchas personas, secuestran al gerente de la unidad y a siete ingenieros más, combinándolos a firmar un acta de compromiso que aún no sabemos por qué. En ese sentido, suceden los hechos, tienen secuestrados a estos señores y prolongan el diálogo para una reunión al día siguiente, el día 9. Paralelamente, nosotros hacemos la denuncia en la comisaría de Chumbivilcas, poniendo en autos a la policía, que estamos siendo víctimas de un ataque y desalojo en nuestra unidad minera, en nuestra unidad operativa, y quedan en intervenir. Yo comienzo a comunicarme con la policía y lamentablemente, por esos días, la logística de la policía no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque paralelamente, simultáneamente, habían tomado constancia de Hathaway, Anabí, o sea, Utunza, la nuestra, Anama y los problemas que ya sabemos en las bambas. La policía no tenía logística, yo comencé a llamar a la policía, me puse en contacto directamente y no me atendieron. Entonces, el día 9 pusimos la denuncia en la mañana y pusimos en conocimiento que era un inminente ataque a nuestra unidad y al no haber protección de la policía, en la noche deciden, y además, como mi ingeniero estaba secuestrado, al día siguiente en la mañana, el gerente de la unidad decide escapar por los cerros a las 10 de la mañana y llega a Chumivircas a la 1 de la tarde, el ingeniero y los 7, el gerente de la unidad y los 7 ingenieros llegan a la unidad para salvaguardar su integridad física. Y los comuneros, al no encontrar al ingeniero, agreden a los vigilantes que habían quedado ahí y lo someten y deciden tomar, primero deciden saquear el campamento, saquearon todo el campamento, el almacén, y luego, después de saqueado, inician la quema del campamento en su totalidad. Bueno, ¿qué explicación tiene usted para esta actitud si sostiene que no ha habido contaminación y, por otro lado, los compromisos con las comunidades, según usted, si se habían cumplido o no se habían cumplido? ¿Y dice usted que tenían buenas relaciones? Sí, o sea, las relaciones están. Lo que pasa es que, como le digo, ese día fue consensuado el ataque conjunto. Semanas antes, o una semana antes, si no me recuerdo, el señor Gregorio Santos estuvo por la zona. Estuvo en Chumivircas, inclusive creo que le dieron tribuna en la radio El Gorilazo, y un poco motivando este tema espíritu antiminero. Y eso fue lo que, paralelamente, todos fueron tomados y la logística de la policía falló. Ahora, a mí me dicen, digamos, en fuentes de inteligencia, que el responsable ha sido el alcalde del distrito de Quiñota, Calisto Cahuana, el principal responsable, con William Berbeño, el Frente Único del Distrito, y Oscar Cagua, de la Liga Agraria del mismo distrito. Quien da vueltas por ahí es Rodmi Cabrera, un tal Rodmi Cabrera, que asusa a los comuneros, en fin, hay otras personas. Yo quisiera en ese sentido reiterar lo que dijimos en el comunicado del día de ayer. Claramente, esta es una acción concertada en el sur del Perú, y necesitamos que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y obviamente todas las fuerzas gremiales puedan trabajar y concertar para que la industria minera no se pare. Yo he escuchado ahora a Fernando decir que secuestran ingenieros, queman locales, toman vías públicas. Entonces, claramente tenemos que restablecer el Estado de Derecho. Eso es lo que tenemos que pedir. Pero, por lo visto, dice que no tenía logística la policía, o estaba ya, digamos, ocupada en otros conflictos, entonces no tenía tampoco capacidad, probablemente. Efectivamente. Pero por eso reitero que se requiere un trabajo concertado. Y el problema es que cuando la policía actúa también ocurren problemas, se producen muertes. Entonces, es un problema de... o la policía no sabe cómo actuar, o actúa en momentos inapropiados, o no... ¿Qué pasa? Yo creo que cuando hablamos del conflicto tenemos que hacer trabajo de prevención, y ese trabajo de prevención no solamente es la PCM, ¿no? El gobierno es el gobierno regional también, es el gobierno local, el alcalde, y todos deberían trabajar porque finalmente la industria minera, que es una industria formal, es una industria que está fiscalizada, finalmente genera riqueza para todos, ¿no? Sin embargo, cuando se genere el conflicto, llegamos a la violencia, solamente el gobierno central es el que debe actuar. Y eso tiene que cambiar. Aquí se requiere, pues, que haya una especie de plan de desarrollo integral, plan de desarrollo rural que lleve a cabo el Estado, con fondos eventualmente de las mineras, los que el cano, o el anticipo, el adelanto social que le llaman, o lo que fuese, ¿no? Pero se necesita un planteamiento que incorpore, pues, a las comunidades en la modernidad. Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿qué compromisos habían adquirido con las comunidades y estaban cumpliendo o no estaban cumpliendo? Mira, como es un proyecto que recién iba a estar en marcha, estábamos en negociaciones de ver qué, de entender cuáles son sus necesidades por cubrir. El tema es que cuando a veces se distorsionan y estas personas van y cambian la opinión o sesgan la opinión de las comunidades y lo único comienzan ya no es a pedir obras o temas que están dentro de la responsabilidad social de la empresa, sino comienzan a pedir dinero. Entonces, hay un tema que quizás hay que trabajar informando a los comuneros para ver qué es lo que realmente deben de pedir y qué le corresponde al Estado. Ellos, al no tener presencia del Estado en estas zonas, ellos lo que vengan a la empresa como el Estado y comienzan a reclamar a la empresa. Entonces, ese es el principal problema. Hay una crisis expectativa y esa crisis expectativa tiene que ecualizarse. ¿Cómo la ecualizamos? Con la presión del Estado, todo el Estado. Cuando hablamos del Estado, es el gobierno central, nuevamente el gobierno regional, el alcalde, también las comunidades campesinas y de esa manera participa también la empresa minera. No es posible que la empresa minera pueda solucionar todos los problemas ante la ausencia del Estado. Sí, pues me imagino, claro, evidentemente. Ahora, pero la comunicación con las comunidades, las comunidades estaban informadas, por lo visto las comunidades no tenían información acerca de los procesos tecnológicos mismos, de la inversión, del proyecto minero. Digamos, ahí tiene que haber una comunidad. Tiene que saber la gente qué es lo que se va a hacer en esa mina, cómo va a producir. Siempre es así. Jaime, siempre es así. El estudio de impacto ambiental, los talleres informativos, nos obligan a seguir ese procedimiento. Entonces, toda la información siempre se da. Sí, pero yo he estado viendo, los estudios de impacto ambiental pues tienen 20.000 páginas, 30.000 páginas. Pero hay talleres, es decir, el taller informativo... No hay cómo comunicarlo, es decir, cómo se comunica una cosa que tiene 10.000 páginas, 20.000 páginas. Lo que pasa es que el estudio de impacto ambiental obedece a varios capítulos, y una de las partes es los talleres que menciona Víctor, que tenemos que hacer conjuntamente con la comunidad. Entonces, es parte del... O sea, no es que se va a comunicar todo el estudio de impacto ambiental, sino que parte de los talleres que se organiza y que exige... Pero esos talleres funcionan realmente, hay participación... Sí, hay participación, por eso está la consulta previa, ¿no? Entonces, ahí está eso. Y claro, la hipótesis nuestra es que realmente ante la falta de sanción, simplemente el mal ejemplo cunde, ¿no? Sí, pues... Eso es lo que está pasando. Claro, porque dicho sea de paso acá, no se ha identificado todavía a los responsables. Efectivamente. Porque he averiguado y todavía los procuradores del ministerio están tratando de averiguar quién es el responsable. Ah, efectivamente. No hay ningún denunciado. Entonces, si esto es el reino, efectivamente... Nosotros, antes del suceso, pusimos la denuncia en la comisaría de Chumivircas, contra las personas que pudieran ocasionar los daños. Entonces, esto no puede quedar impune. Claro. Esto no puede quedar impune. O sea, la impunidad es lo que nos preocupa. Ya nos hicieron daño, ya nos quemaron, ya hemos tenido inmensas... Nos han saqueado, ¿no? Pero ahora, la impunidad de estas personas... Sí, es. Entonces, ahí necesitamos la presencia del Estado. Tiene que haber una presencia firme y con disciplina. Porque de lo contrario, esto va a ser pues tierra de nadie, ¿no? Lo que requerimos es que el Estado respalde a la industria minera. Claramente, la industria minera es un pilar de la economía. Si queremos vencer la pobreza, tenemos que crecer arriba del 3,5% del PBI anual. Y uno de los pilares tiene que ser la minería. Así es. Si el Estado, en todos sus representantes, no respalda a la industria, no vamos a vencer la pobreza. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, pues, efectivamente, nosotros estamos proponiendo... Aquí tiene que haber un acuerdo político, incluso ya entre los grandes partidos, entre el ejecutivo y el Congreso, en fin, para tomar las decisiones necesarias para... La prensa también. Efectivamente. La prensa, la prensa, sí, pues, la prensa, no sé si se puede firmar un acuerdo político, pero un acuerdo político entre los... No sé, tendrían que reunirse el presidente con Eiko Fujimón, ¿no? Tiene que haber... Hay que asumir responsabilidades en este asunto, ¿no? Eso también requiere destrabarse. Efectivamente. 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 Bien, yo les agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias por la presencia, Jaime. Compartimos la preocupación de la industria minera. Vamos a una pausa y regresamos.